Miren, 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 miren... Allí me llega a mí... Me llego a la ciudad... Cebole... Ya se le sota en la ciudad... Allí me llega a mí... Ahí le pica una leche y hace un solo de 13... Mirá ahí cómo está la onda... Si no, cómo es la diferencia yo de lo que pedimos en otras partes... Miren ese toro, ¡qué bonito! ¡Mira! ¡Mira ese cacho! Es chistosa, de verdad, de verdad bien chistosa. ¿No que es chistosa? Mira, apóntame, hijo. Ahí es donde le pica la lipa y hace grandes horas. Es a la pimodora al signo. Ajá, mire, mire, mire. Todo mire, jota, pache. Bien chistosa. Más que hasta aquí el lugar, va a ir. Bien chistosa, come, 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 come. Y dice que no ha comido. No se llena si se acaba todo el pasto. ¿Saben a quién me recuerda? ¿Saben a quién me recuerda? A la Nayeli cuando va a dormir en el micro y dice no he dormido nada. ¿Saben a quién? ¿Qué quiere pues? Come, 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 come. Come, come, come. Y ¿saben qué? ¿Y sabe qué dice? Que no ha comido nada. Que no le dejaron nada al micro. y vamos a cambiar el tema y después vamos a preguntar chicle y este entonces que que cuente la historia pero íbamos íbamos para sanzar no ni hemos hablado de eso para san salvador va bien normal yo me senté en el asiento donde siempre me siento valga la redundancia y hoy va el chido original me iba pintando y entonces cuando ya íbamos saliendo de las delicias entonces cuando yo veo el folder está un folder enrollado así entre medio del asiento entonces yo lo agarro y abro y abro el folder y adivinar que es lo que me fui a encontrar ya habíamos ido a guatemala y ya teníamos como más de 20 días de verido y el folder ahí todavía que era que era y decía anna deis y no sé qué no sé qué y era el permiso ah no sé oiga todavía no estoy casada todavía no estoy casada todavía no estoy casada pero yo no dije que me baño voy a casar ah 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 y entonces y que me encuentro con el permiso de la chicle no el permiso un mes después si casi un mes con el que el que ocupa para ir a guatemala y me quedo como y esta y esta pero mira a ver pero mira a ver yo escuché un comentario por ahí va no sé si de parte tuya o de parte de los chambrosos de la plaga que dicen de que la chicle quería que vos le anduvieras hasta hacer antecargue la cartera de los documentos y todo ah no eso fue de la plaga porque yo también lo escuché porque no me acuerdo que decían que la chicle le decía mirale a jandra bajame la cartera no me acuerdo mirale a la jandra guardame esto no me acuerdo no me acuerdo no inventé no inventé estamos bien así porque no me acuerdo a quien a la pátima aparece no cualquiera pero yo también escuché ese comentario si si verdad que nunca te he dicho no no de eso si no pero yo si escuché ese mismo comentario porque si yo escuchaba a ella que la chicle quería quería que la alejandra porque la encargada de ella que la tarde le anduviera jalando las cosas y yo no me escuché eso yo me quedé como acá yo me quedé conmigo si pero si si pero ya lo soy tú no se quema si tú tengo que hacer hacerme caso ah pero eso es diferente ajá si esta chicle mayor velanayera si ya ahorita la vea que va a quedar las chicle pero yo se enoje si no como mese que anduve de cargua de chicle 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 ajá yo anduve quieto No, pero, pero, o sea, yo me molesté, porque imagínense, a perder esos papeles, la tomo, bueno, ella se queda, yo porque ella soy mayor de edad y con el tú y puedo pasar, pero yo la dejo allá. Dale, la chicle. Es que el día que me quedé dormí, que veníamos de... Me se ha harto, ahí andaba. ¿Te contestó? ¿Te contestó el lejando? Sí. Para el teatro íbamos. Pero sí, también dejaba en el micro. Ah, ella andaba arreglando ahí la cartera. Pero lo bueno es que la dejó, era como el tercer día, pero yo le llegué a buscar allí en el micro y todo, y no lo encontré, y quizás abajo sería ahí. Dice, hola, vendrás a Guatemala, fíjate que normalmente voy al restaurante de Tecpan, Tecpan. Ajá, ¿qué nos vamos nosotros? Los fines de semana, porque entre semana me mantengo en la construcción, en serio, ay, qué lástima, de la vez pasada queríamos saludarte, ojalá podamos verte pronto. A ver cuándo llegan un fin de, así los veo. Ah, pues no va a pasar. Sí, ahora viene presidita. Entonces, solo los fines de, fin de. Oígalo, 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 oígalo. ¿Por qué le dice fin de? Solo los fines de. Porque aquí dice él que solo los fines de, y se va a ver cuándo llegan el fin de. Ya aprendió a hablar chapín, ya aprendió a hablar chapín, no, ya aprendió a hablar chapín. Pues sí, vaya, entonces, chiquilín. Alejandro no habla como chapín, así chapín. No, es que es de la ciudad, es de la ciudad, de ahí hablan diferente. No, pero también habla así. Pues sí, chiquilín. Entonces, ¿y por qué no has aprendido a ser responsable, chiquilín? Es que sí, es responsable de presidita. Yo no quería hablar de eso. Yo no quería hablar de eso. Yo no quería hablar de eso. Pues sí, que amaron este. Bye. Ay, 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 ay. Es que estaba hablando con él, y se metió. No vayan a empezar con otra pelea, pues bye. Sapo, quiere que tiene pelea. Sapo, avance, avance. Sapo, avance, avance. Oye, Sapo, ya me hice, ya me hice, ya hicimos las paces. Las paces. Se nota, de los amigos. Se nota, va a venir. Me suena como las paces que había hecho la Nayeli con el diablo. ¿Cuál? Solo con un día le tiró un día. ¿Qué pasa? Muy ahora. Ana, él lo hacía, él lo hacía todo. Yo esa vez andaba tranquila y le dije, sí, hagamos las paces. Y en la reunión me sale el maje así. Pero esa vista. Es así, que te calman. Mira, Nayeli, cómo está. El ruido estaba así en la película. Yo voy a hacer que le ponga una película de caricatura, porque aquí estaba, mira, acabándose a la vez. Sí, mira ahora cómo le pusieron la película de caricatura. Pero va a tener enojada la chicle porque el domingo que tuvimos, te íbamos para El Salvador del Mundo, le dije, niña, déjase, niña. Es que mire, para que le dije yo, ya madura, Sapo, porque se acuerda que usted salida y me dijo, que no, y así. Y le dije, ya madura, ya madura, Sapo. Le dije, puse la niña y madura. La chicleña, estoy viendo que si tiene algo con quien pelar, la chicleña participa, fíjate. Como que se anima. Hacerla, 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 bueno, a siempre. No, porque la chicleña ahorita está peleando, pero se ríe, es lo bueno. No, como la, como la. Así es una cosa, pero que cuando le dije que puede ir. Usted, ¿por qué cree que? Como la Nayeli, cuando se enoja, nadie la saca de ahí, me. No, 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 no. En la casa no va a haber comida. Es que yo veo que andas dando vueltas y vueltas. Pero si comiste, no comiste. Si comiste, no comiste. Y una de Chile. Una. Una de Chile. Una de Chile. Una de Chile. ¿Y cuántas de las otras? Yo revuelto y yo de frío con pesos. ¿Cuál de estas llenas de traje? Chele, chele, vos que estabas cerca de ella. Bien, una de Chile. Mi plato me la estaba quitando. Y así, mira, toda la tarde hemos estado. viendo cuántas, mira, bien clavada en la película, comiendo, clavada en la película, comiendo. Sí, ahora. ¿Cuántas te comiste? ¿Cuántas te comiste? La chiquita que logré porque la primera que me estaba tratando, ahí quedaron todas. A la final, a la final. A la final, a la final. A la final, a la final. Oiga. Una de mi hijo, confieso, y la de Chile. Vaya, vaya, ahí te seguí ya, mi viejo, saliendo. ¿Ya customers? Ajá. Así de, chele, así de pajita en pajita le saca la verdad. Como 3 o 4, sí. Y así te hemos estado viendo toda la noche. either, allá vas con tú mismo de siempre. Ya le voy a hacer así a la Marta, esperate. me dice la marca yo nunca le faltaba respeto a camas bueno ya no esta noche no hemos venido a pelear a pasarla bien pero de todo eso ni siquiera un momento lo mismo de los vídeos la positiva si la negativa no yo me voy a sentar con ella a convivir porque tenía un rimero todas se la acabó vaya pero está toda la noche todavía puede ir a platicar con ella ya sí claro 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 mañana vamos a las 5 de mañana para guatemala podemos ir a pero bien lo que le quería decir que aquí no venía a pelear sino que a convivir como nosotros convivimos así peleando yo no iba a pelear solo déjeme expresarme entonces aquí venimos porque 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 vinora nos invitó a cenar a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Dale pues, dale! ¡Avítenos a Dinora! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí te muero la misma va! ¡Aquí te muero la misma va! ¡Dinora! 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 ¡Gracias Dinora! ¡Voten por mi nombre! ¡Voten Dinora! ¡Gracias! ¡Ella también ayuda! ¿Verdad que usted también mandó por las canazas? ¿Verdad? ¡Doscientos dólares! ¿Verdad? ¡Otra! ¡Otra! ¿Cuánto fue? ¡Doscientos! ¿Verdad? ¡Para hoy a la misma para mi compadre! ¡Ella también ayuda! ¡Otra vez entonces! ¡Ella también apoya en las ayudas sociales que tenemos siempre, 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 siempre! ¡Y bien! ¡Y ya es! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Tercera! ¡Tercera vez que viene! ¡Sí! ¡Tercera! ¿Verdad? ¡Y lo que me gusta es que cada vez que viene venimos a comer! ¡A comer! ¡No! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Ah! ¡Ella se lleva bien con las Gladys también! ¡Habla con las Gladys! ¡Y pasan ahí! ¡Con las Gladys ya habla bastante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en el mural de la... ¡Sí! ¡Ajá! ¡No! ¡Tenemos que mocharnos! ¡Mola! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ya le mandé! ¡Así que muchas gracias por la invitación! ¡Gracias! 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 Esa es gran mentira con lo de las Gladys! ¡Oye! Yo le mandé un gato pero respetado y niño a mi haces la foto ¡Ay! bueno pues puedes continuar con tu tema yo soy yo Escucha pues, yo no estaba hablando de las pupusas, estaba hablando que vos le enseñas a responder mal. Ah, es cierto. No, se refiere a lo otro. Cuando yo le dije, le voy a hablar a la Marta. Ah, ¿qué me ha aprendido a mí? ¿Qué me ha aprendido a mí? ¿Qué me ha aprendido a mí? Me voy a sacar el hilo, mejor. ¿Qué botadito? No, usted lo dice así. No, pero ¿qué hace esto? Porque el gato no le importa y no sé cómo va. No, yo le digo como, oh, o sea, cuando yo le hago así es como, ya sé que estás mintiendo. Oh, wow, o sea, así la hace usted, güey. Pero, vaya, entonces ahí se le ha aprendido a usted porque le ha aprendido a usted. ¿Por qué le ha aprendido a usted? ¿Con WhatsApp? Ajá, ajá. ¿Entonces le ha aprendido a usted? ¿Con WhatsApp? ¿Con WhatsApp? No, 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 yo le hago así a ella como, porque cuando me escribe una mentira en el WhatsApp, yo le mando la carita que hace así, va como. ¿Asombrado, asombrado? ¿Ooooh? ¿Cómo diciendo, oh, wow? Ajá, como, wow, entonces cuando ella me está mintiendo, cuando ella me está mintiendo, yo sé que me está mintiendo, le digo, oh. Entonces, como por ejemplo que me diga, como por ejemplo que me diga, este, voy a llegar tarde porque, porque me dejó el viajero, yo le voy a decir, oh. Espérese. Entonces te doy una disculpa Nayeli. Esa es una junta que se como Johnny, ¿verdad? Es para el niño, pero yo estoy mejorando para que ya lo me diga. Eso, mi amor, eso, mi amor. Ahora es la más influente de este señor, que tenga tu vida. No, Aleje, se le da. Alejao. Aleje, es la violencia. Disculpenme, 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 disculpenme. Pero acá la mala influencia es la Alejandra. Fue la que perdió la besi porque ella le presentó al novio. He dicho, caso cerrado. Vámonos para la casa.